qué tal chicos y chicas keepers hola venagrosa estamos en un nuevo vídeo para el canal chicos hace muchos días no subo un videito porque estaba un poquito enfermo así que con este vídeo creo que ya empezamos a estabilizar el de no lo directo y todo eso así que chicos el día de hoy como dice el título nos vamos a comprar el nuevo pack de inicio y lo vamos a sortear igual que siempre con todos los packs de inicio ok le pegué al micrófono ok así que espero estén activos para que participen de este pack de inicio y si quieres participar del pack de inicio lo único que tienen que hacer para participar es colocarse mi código de creador obviamente mandarme una fotito por instagram y cuando lleguemos a 35 entre 35 y 50 que ocupen mi código vamos a estar sorteando este pack de inicio en directo obviamente con la gente que me apoyó con el código de creador para participar sólo tienen que ponérselo mandamos una foto que me están apoyando y ya si ustedes realizan alguna compra con mi código tienen que estar aquí en el lobby luego entrar a tienda de objetos grabando todo esto tiene que estar aquí en el lobby grabando aquí empiezan a grabar se meten a tienda de objetos para comprar el objeto que van a comprar con mi código los seleccionan graban el código de apoyador lo compran y se salen al lobby ustedes me mandan ese vídeo a instagram y cuando se realice este sorteo cuando lo pongamos en la página de sorteado tunic va a ir dos o hasta tres veces dependiendo las veces que ocupe en mi código si no tienen dinero para comprar nada no importa ustedes colocando mi código y estando pendiente en lo directo ya están participando vale no pido nada más que eso que me apoyen ok y en las historias de instagram vamos a estar poniendo cuantas seguidoras o seguidores me están apoyando con el código ok así que cuando lleguemos entre 30 35 y 50 personas vamos a estar sorteando este pack de inicio vale ya hace uno directo unos meses atrás ya sorteamos el rompeolas creo que fue así que hoy nos toca no sé cuándo habrá salió creo que salió hoy día el nuevo pack de inicio vale el paquete y dice llama ok así que todos los que me apoyen con el código van a estar participando por el pack de inicio y si ya se compran el pack de inicio pero quieren participar igual son mil pavitos ok lo otro es que pueden participar en la descripción hay más sorteos por ejemplo el 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 pase de batalla chicos que también lo estamos sorteando cuando lleguemos a 30 personas que me apoyen con el código así que serían como dos sorteos en uno así que aprovechen digan a sus amigos chicos para que participen y eso porque ahora lo vamos a comprar y espero que participen y estén activos en todos los directos dale para que así puedan participar de este pack recuerden que la foto y el vídeo de la compra si ustedes realizan me lo tienen que mandar a mí instar oa cualquier red social no solamente instar ok aquí está mi correo realizamos la compra y ya deberíamos tener el rompe o la así que chicos participen de este pack de inicio que está wata fue alta buqueada amigo salió de lado amigo f f en el chat es en los comentarios salió de lado me o no tenemos 600 pavitos y así que ahí está el rompe ahora chicos que desde ahora lo voy a empezar a usar en lo en lo directo y ya ahí está lo tenemos y así que chicos comenten si van a participar recuerden mandarme el código de creador a mis redes sociales de que me están apoyando y ya con eso participan y si compran algo recuerden grabarlo desde el principio del lobby hasta que se lo compraron y después regresan al lobby eso es lo único que les pido chicos así que eso si tienen algo que decirme pueden entrar a mi disco y si quieres participar de otro sorteo en la descripción así que eso chicos gamers a la verdad nos vemos en un próximo directo o videito chao